Pirolo y ahora señor, me permite usted, por supuesto, doctora, me voy a poner de pie porque está con nosotros el amigo Nico Luca, ¿cómo le va? Con esa cara, con esa alegría que lo caracteriza. Quédese hoy, ¿eh? Porque vamos a hacer TikTok. Yo sé que usted es adicto al TikTok, va a bailar con nosotros. ¿No? Pero mire que Agustina preparó algo especialmente para nosotros. ¿Preparó algo para todos ustedes? Sí, no, para usted también. No, no creo. Bueno, a mí me dijeron que usted va a empezar a bailar con nosotros. Cecilia Pirolo puede dar constancia de que estoy con un callón plantar. Ah, con un callón plantar. Está bien, está bien. ¿El callón se trasladó a la cara? No, pero no me puedo mover. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar, don Nico? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, las chicanas, las cosas que van pasando y las idas y vueltas en el Congreso de la Nación. Recordemos que están en periodo extraordinario, o sea, no se han tomado el receso del 30 de noviembre al 1 de diciembre, sino que están trabajando. Cuando hubo una prórroga de ordinarias, el principio estaba hasta el 11 de diciembre, después el presidente lo prorrogó hasta el 3 de enero, y a partir del 4 de enero empezaban las extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre una prórroga y las extraordinarias? Es que en las extraordinarias es convocada, puede ser convocada por el Congreso, pero es generalmente convocada por el Poder Ejecutivo, y solamente se pueden tratar los temas que propone el Poder Ejecutivo. No puede aparecer un diputado diciendo, quiero que se trate de esto, tengo la firma de 120 diputados, de la mitad más uno. No, no, solamente lo que manda el Poder Ejecutivo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque empezaron a volar chicanas por todos lados. ¿Están sesionando? No, están en comisiones, están en reuniones de comisión, y el miércoles que viene sería la primera sesión. Ah, arranca la semana que viene. Ya arrancaron con las cuestiones de comisiones. Sí, de comisiones, pero digo, en el recinto específicamente, miércoles. 20, por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque Sergio Massa envió la prórroga del sistema mixto de remoto y presencial, y no obtuvo la firma de la mayoría de los legisladores, de hecho no obtuvo la firma de la mayoría de los legisladores de la oposición, porque quieren estar presentes. Dicen que, de hecho hubo una chicana que fue bastante rara, porque de parte de la oposición, dijeron, en un contexto en el que se habla de amnistías y de indultos, no estamos como para sesionar de forma remota y que aparezca cualquier cosa. Y la verdad es que el temario que se puede tratar es solamente el que envió el presidente. Y en el temario que envió el presidente no figura, ni tratamiento de amnistía, ni de indultos. Y entonces, el tema es que cuando uno... Todo depende de con quién hables. Si hablas con fuentes del frente de todos, los más extremistas te van a decir, están todos de vacaciones, no quieren laburar. Hablas con otros y te dicen, no, es una cuestión más técnica, hay que charlarlo con ellos, negociarlo, y ver en qué momento podemos empezar a sesionar. Más con esta curva de aumento de los contagios, es poco feliz decir, bueno, justo ahora que estamos en la misma situación, que cuando empezamos con la cuestión remota, volvamos a un sistema presencial. Y de lado de la oposición también, si charlas con los más extremistas, vienen y te dicen, no, que nos quieren marcar la agenda, metiendo dos cosas que pueden ir en contra de la institucionalidad. Y cuando hablas con los más dialoguistas, te plantean cuestiones de, bueno, mirá, hay actos, hay temporada turística, están los bares abiertos, ¿por qué no podemos tener presentismo dentro de la Cámara con distancia? Vayamos rotando como fuera la sesión... Hubo uno que planteó, un diputado de la oposición puntualmente, que planteó que se fueran rotando. Como se hizo en la sesión del Senado, en la histórica sesión del Senado en la que se aprobó la despenalización del aborto, fueron rotando. A medida que iban exponiendo, iban rotando. ¿Esto no será como se prevé que sea el inicio de las clases? ¿Digo que sea mixto? Que sea mixto, sí. Plantean que sea mixto, pero que sea presencial y no tan remoto por las cuestiones técnicas. Lo que sí, todo parece indicar que el 20 arrancaría tranquilo, porque el temario del 20 es un temario que sí tiene consenso con la oposición, que es el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública. O sea, es un tema light para lo que se pretende tratar. ¿Por qué? Porque los temas pesados que sí están en el listado que envió el presidente son dos puntuales. La reforma del Poder Judicial, que ya tiene media sanción del Senado, y la reforma de la Procuración General, que también tiene media sanción del Senado. Dos temas, como bien decís vos, pesados. Dos temas pesadísimos, y que dentro de ese contexto es que la chicana viene por el lado de, en contexto de amnistías e indultos. Me quieren modificar el sistema judicial, encima me quieren modificar la elección del Procurador General. Hoy para ser Procurador General necesitas dos tercios del Senado. Con la modificación que aprobó el Senado, si se aprueban diputados, necesitas la mitad más uno de los presentes y se acabó. Si hay quórum y hay otra cosa. En ese sentido, Rafecas, que es el candidato que tiene en mente el presidente y el único candidato que tiene en mente, y es el único candidato del que envió el pie o el Senado, había dicho en su momento que él quiere ser elegido como corresponde, con los dos tercios, y que de otra forma no. ¿Y por qué dijo de otra forma no? Porque queda condicionado, porque si te designan por la mitad más uno, te pueden remover por la mitad más uno. Si te designan por dos tercios, que es un consenso político general, nadie... Solamente te pueden remover con los dos tercios. Obviamente, no, directamente por juicio, o sea, por juicio político, es un cargo vitalicio. Con la reforma dejaría de ser vitalicio. Entonces es como que lo ven desde la oposición como una cuestión de inestabilidad y evidentemente Rafecas también lo ve como una cuestión de inestabilidad institucional, que lo dejaría un poquito atado a no tomar decisiones que sean infelices para el oficialismo de turno. Y la reforma judicial, que está muy lejos de ser el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, un proyecto que había elaborado de la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo, y que cuando entró al Senado, dijeron, sí, 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 se aprueba, y en los últimos 10 minutos, recordemos, aparecieron 1.200 cargos de jueces en un contexto en el que se está pasando un sistema acusatorio en el que se necesitan más fiscales que jueces. Fue todo un embrollo y desde la Rosada, el presidente no va a confrontar con Cristina, dijo, está bien, que se traten extraordinarias, a otra cosa. Desde Rosada, si vos charlas con cualquiera de los que anda por los pasillos, y la posición lo va a frenar, y dice, bueno, que lo frene, pero no van a hacer nada para que no se frene, y ya dejó de ser el proyecto del presidente, esto hace rato dejó de ser el proyecto del presidente, desde que se aprobó en el Senado dejó de ser el proyecto del presidente. Tanto para la oposición, que no quiere que salga este proyecto, como la hipótesis de, según dicen, tampoco quisiera el Poder Ejecutivo que salga este proyecto puntual, querían que salga el que habían enviado, bueno, vamos a suponer que el gobierno quiere, vamos a decir, solamente la oposición no quiere que salga, bueno, el bloque que responde, pequeño, pero muy importante bloque que responde a La Habana, ya dijo que este proyecto de ley no lo aprueba, y el de la Procuración tampoco. Con lo cual, teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados y el oficialismo no tienen un control mayoritario como para poder sacar leyes sin que la oposición pueda contrarrestar, son dos proyectos que hoy están en vía muerta, van a tener que consensuar un montón de cosas y en ese consenso no va a poder ser como en el Senado, que el presidente se comprometió a decir, bueno, yo me comprometo que al momento de promulgar la ley de penalización del aborto, suprimo esa palabra, pero por favor, sáquenla para que no vuelva a diputados. En este momento, en este punto, son tantas las cosas que la oposición se opone, valga la redundancia, de los proyectos de reforma judicial y de Procuración General, que no hay forma de que se pueda negociar eso, porque habría que vetar 1.200 cargos de jueces de entrada, y del otro habría que vetar cómo se elige al Procurador General, o sea, son cosas que sí o sí tienen que volver al Senado, por lo cual hoy están en vía muerta, pero es política, vamos a ver qué pasa. Pero son los temas más pesados y se calcula, se cree que se lo va a patear para febrero, o sea, como que en enero van a tratar de ablandar, de volver a recomponer las relaciones, de ver cómo, o sea, todavía no está resuelto cómo van a sesionar, o sea, sesionan en menos de 3 días hábiles y todavía no se sabe cómo van a sesionar, y después hay una pregunta más que te la dejo planteada, porque es una gran incógnita, faltan dos meses, es verdad, pero es una gran incógnita. ¿Cuál es la fiesta anual de la democracia? El primero de marzo. El primero de marzo, claro. La Asamblea Legislativa, cuando están las dos cámaras del Congreso, todo el Poder Ejecutivo, los jueces de la Corte, los miembros de la sociedad civil, de las ONG, todos reunidos en un recinto. ¿Cómo lo van a hacer este año? Todavía no se tienen noticias de cómo se va a llevar a cabo la Asamblea Legislativa del primero de marzo, y es un rol que le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados porque es en su recinto, donde se hace ese recinto más grande, y desde el masismo todavía no saben cómo van a hacerlo para que siga teniendo la teatralidad de una fiesta democrática, además del informe del presidente de la situación del Estado, pero al mismo tiempo que no sea una fiesta del contagio. Exactamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Nico. Quedó todo planteado. Veremos qué pasa la semana que viene. Por lo pronto, el miércoles arrancarían. El miércoles arrancarían. Y después vamos viendo. Arrancarían en tercera, tranquilo. Bien, bien. Ahí viendo, carreteando, viendo cómo se van planteando las cosas y después, bueno, veremos qué pasa. Bueno, muy bien. Seguramente la semana que viene nos estarás contando. Muchísimas gracias, Nico. Por favor, un pasión. Andá a hablar con Agustina, que está esperando para pasarle la coreografía. Por favor. Muy bien, señoras y señores.